Tráiganme algo. El Grouch Happy piensa que ya se murió. Ahí va otra vez. La espalda está como... ¿Qué estás haciendo aquí? Ahí está otra. Ahí está otra araña. Es una baby black widow. Si es. A ver, ¿en dónde está la otra? Algo que le hizo al clásico. Se lo está comiendo. Se lo está comiendo. Está enojada. Le está poniendo spiderwebs. Se le puso. Luego otra vez. ¿Otra vez? ¿Más spiderwebs? Porque lo está atrapando. Es como su prey. Lo amarra con este spiderwebs. Y luego le chupa la sangre y se mueve. La otra ya se muevió. ¿La spider? Mira lo que le hace. Ahí va otra vez. Sí. Sí. Ay, sí se ve fea. Esas sí son peligrosas acá. ¿Qué no vas? Que no hay otras tres que buscamos. Mira, ahí está otra. ¿Ya puede entrar? Está más grande que esa. ¿En dónde está la otra? Mira. 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 Ay, yo pienso que... Por ahí está otra. ¿Sí la ves en la sombra? Una shadow. Allá abajo, írala. Ahí va. ¿Sí ves? La chiquita esa. Ahí va caminando, írala. Allá. ¿Sí la ves? No. Írala. Ahí está. Y esta es la otra. Ahí va otra vez. A mí eso es la shadow. No. Esa otra, írala. ¿No la ves ahí? Ah, no te recargues. Ya se puede. Ya se puede. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me tumbas. ¿Por qué pones tu beso en mí? ¿Cómo le está poniendo toda la telaraña? ¿Ya lo volteó? ¿Se lo quiere llevar? Traeme algo. Un palito. ¿Qué es eso que hacen y luego ponen algo así y están? Ma'n palito. Una botella. ¿No más para luego que es water? ¿Y lo hace? ¿Y lo hace? ¿Y lo hace? ¿Deferente? ¿Y? ¿Sí? ¿No? Una botella, Tony, de agua Una botella de agua Curly No, una botella de agua Una de esas que están ahí Una sola Que no, no quiero agua Quiero una botella Nada más, sola Para moverla aquí Que no No, 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 no Quiero, no quiero que se espante Yo quiero que la mata Mira, ya está squashed No quiere cargar ¿Y la otra? Ahí está Ya se corrió ¿Dónde la puedo mirar? Mírala Aquí va Una chiquita Agarré la telara ahí La web ¿Dónde está otra vez? ¿Qué no la puedo mirar? Esto ya se esconde yo creo Mami ¿Dónde te fuiste? Mira, ponemos acá Por un ratito A lo mejor ponemos Mirar su shadow En la otra Mírala El shadow Ay, eso está pesado Uy Se fue otra vez Para ir Tengan cuidado Porque puede salir otra Acá mire Otra de esas Tengan que tener cuidado Pero otro día En la otra Se mueve Se mueve A ver A ver A ver A ver Mami A ver A ver La spider web De la spider Está conectada Con eso Ya, si ¿Vivia Que me ha ido Tú De A ver A ver ¿Qué Qué 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 Ya se metió por el carro Lo mató ¿No era un gasofre? Ajá ¿Todavía está vivo? ¿Eso es un baby? No, lo mató ¿Eso es un baby? ¿Tú amas tú? No, no, no Ese es un baby grasshopper No es tan poderoso Porque los bigos están como así Y no es tan grande Y tienen wings que van Así no tienen fall damage Sí, son tus ojos. ¿Eso es como orange? Uy, yo piense que ese no era la promesa. Mira su cola, es como una hoja, si ves. Mira, mírame, este es como, este grasshoppers hacen trago, así irá. ¿Dónde está? ¿Y luego con las wings? ¿Qué? ¿Para que no se muera? ¿Para adentro del de ese? Ya, vamos a ver, si no van a jugar buenos.